Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con el libro Relatos de Belzebú a su nieto. Capítulo 30, apartado 4. Cuando durante mi sexta y última estancia personal en el planeta Tierra, después de haber oído hablar en todas partes de su arte contemporáneo, y de haber visto sus efectos, me hubo informado a fondo de qué se trataba, me acordé de mis amigos babilonios, de sus intenciones plenas de bondad respecto a sus descendientes lejanos, y me interesé en averiguar con detalle, cada vez que la ocasión se presentaba, cuáles habían sido exactamente los resultados de todo aquello de lo que yo casualmente había sido testigo, como te acabo de contar. Al participarte ahora las impresiones, mantenidas ocultas a los extraños, que se fijaron en mi presencia común durante el transcurso de mi última estancia personal en la superficie de tu planeta, como resultado de mis percepciones conscientes del arte contemporáneo, mi yo, con mayúscula, en el que surge con intensidad un impulso eseral de pesar, cree necesario insistir en el hecho de que, de todos los fragmentos de saber ya adquiridos por los seres de la civilización babilónica, fragmentos, debo decir, muy ricos en contenido, nada llevó a los seres de la civilización contemporánea, a no ser algunas, entre comillas, palabras vacías, desprovistas de todo significado. Y no solo no les llegó absolutamente nada de los diversos fragmentos de saber que los sabios adeptos del leguminismo habían plasmado en, entre comillas, irregularidades según las leyes, a la ley sagrada del Epta para Parcinoj, o como ellos le llaman Ley del Siete, sino que durante el tiempo que transcurrió entre esas dos civilizaciones, la ingeniosidad de Ceral decayó en ellos hasta tal punto en que en nuestros días ya no conocen y no sospechan siquiera la existencia de la ley universal. Y en cuanto a la palabra arte, alrededor de la cual su extraña razón les ha hecho embrollar, como ellos mismos dicen, el diablo sabe que, esto es lo que me mostraron mis investigaciones. Entre otras expresiones utilizadas por los seres sabios del tiempo de la grandeza de Babilonia que se transmitieron automáticamente de generación en generación, la palabra arte pasó por casualidad a formar parte del vocabulario de ciertos seres tricerebrados de allá, en cuya presencia, por el hecho de diversas circunstancias circundantes, la cristalización de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda-Buffer tuvieron lugar en ellos en una secuencia tal, y con una cierta, entre comillas, acción recíproca que los predispuso a que en sus presencias aparecieran los datos propicios a la adquisición de las propiedades de los individuos jasnamusianos. Y estos seres tricerebrados, a quienes esa palabra, por una u otra razón, les había gustado, hicieron de ella poco a poco esa cosa que, sin dejar de ser, como se dice, totalmente vana, se revistió poco a poco de un exterior como de feria que ciega a todos aquellos de tus favoritos que mantienen su atención en ella durante un poco más de tiempo del usual. Además de la palabra arte, también fueron automáticamente transmitidas de generación en generación muchas otras palabras empleadas en Babilonia por los sabios miembros del Club de los Adeptos del Legomunismo en sus discusiones, e incluso ciertas, entre comillas, ideas nebulosas de muchos conceptos que entonces estaban bien claros. Entre estas últimas palabras, ocupa un lugar, tanto por su nombre como por sus imitaciones caricaturescas, el, entre comillas, teatro. Tal como existe allí en la actualidad. Como recordarás, te dije que en Babilonia los sabios del Grupo de los Misterios designaban a su local, al igual que a sus demostraciones, con el nombre de teatro. Si te explico ahora con un poco más de detalle su teatro contemporáneo, tendrás más material para poder comprender cómo, y a pesar de todas las buenas intenciones y de todos los esfuerzos de los seres sabios del período babilónico, casi nada del verdadero saber adquirido en el tiempo de la cultura babilónica, entre comillas, ha llegado a los seres de esta cultura europea actual, a la cual ese arte adeuda la mayor parte de su aspecto exterior como de feria que te he mencionado. Además, podrás captar ciertos aspectos maléficos de su famoso arte contemporáneo. Así pues, a los seres de la época actual, que a su vez habían recogido ciertas informaciones sobre la actividad de aquellos sabios miembros del club de los adectos del leguminismo que pertenecían al grupo de los misterios, se les metió en la cabeza a imitarlos y construyeron con ese fin edificios especiales que llamaron también teatros. Y estos seres tricerebrados de la civilización contemporánea se reúnen muy frecuentemente en sus entre comillas teatros en grupos bastante grandes para observar y supuestamente estudiar las diversas manifestaciones premeditadas de aquellos que llaman desde hace poco entre comillas artistas. Al igual que en Babilonia donde los demás miembros sabios del club de los adeptos del leguminismo estudiaban las representaciones de los sabios del grupo de los misterios. Estos teatros ocupan aún en la actualidad en el proceso ordinario de la existencia de tus favoritos un lugar considerable. Así construyen con ese fin edificios imponentes que son considerados en la mayoría de las ciudades contemporáneas entre los monumentos más notables. No estaría mal creo comentarte algo sobre el malentendido que se ha establecido respecto a la palabra artista. Esa palabra que tus favoritos contemporáneos han recibido de la época babilónica no les llegó sin embargo como las demás es decir como una palabra hueca desprovista de todo significado sino como una parte de una consonancia utilizada en aquella época. En esa época de hecho los miembros del club de los adeptos del legominismo habían recibido de los demás sabios de aquel tiempo que tenían buena disposición hacia ellas un nombre que habían adoptado para sí mismos y que tus favoritos contemporáneos habrían escrito orfeísta. Ese vocablo estaba formado por dos raíces distintas que expresaban entonces dos conceptos que se traducían en nuestros días por las palabras correcto y esencia. Cuando se llamaba a alguien así significaba que él sentía correctamente la esencia. después del periodo babilónico esa expresión pasó también automáticamente de generación en generación conservando casi el mismo sentido. Pero hace unos dos siglos ciertos seres de ese tiempo se pusieron a embrollar esos datos especialmente en relación con la palabra vacía arte y fundaron diversas escuelas de arte y todo el mundo se consideró perteneciente a una u otra de esas escuelas sin comprender en absoluto el verdadero sentido de la palabra arte y como entre esas escuelas se encontraba una que había tomado el nombre de Orfeo figura inventada por los antiguos griegos decidieron inventar una nueva palabra que definiera más exactamente su vocación y fue entonces cuando crearon para reemplazar la expresión de Orfeísta la palabra artista que debía significar el que se ocupa del arte para que captes mejor todos los factores que generaría ese malentendido tienes primeramente que saber que antes de la segunda catástrofe transapalniana en el periodo cuando tus favoritos surgían y se preparaban todavía de manera normal tal como todos los demás seres tricerebrados de nuestro gran universo para convertirse en seres responsables produjeron intencionalmente consonancias para lo que se llama entre comillas lenguaje a fin de comunicarse entre ellos y podían pronunciar al igual que todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo hasta 351 consonancias definidas o lo que ellos llaman letras pero más tarde debido como siempre a las mismas anormales circunstancias de la existencia creadas por ellos mismos todas las propiedades inherentes a la presencia de los seres tricerebrados comenzaron a decaer cada vez más en ellos y esta facultad eseral comenzó a su vez a degenerar en ellos a un paso tal que los seres de la época babilónica ya no disponían para sus relaciones habladas más que 77 consonancias distintas más tarde la decadencia continuó tan rápidamente que al cabo de 5 siglos apenas se podían pronunciar 36 letras distintas y los seres de ciertas comunidades no llegaban siquiera a producir ese pequeño número de sonidos articulados así querido nieto las informaciones recibidas relativas a la época babilónica fueron transmitidas de una generación a otra no sólo mediante la entre comillas tradición oral sino también a través de las señales trazadas sobre materiales duraderos o como se habría dicho allá por inscripciones compuestas de signos convencionales o letras que expresaban los sonidos escerales articulados de aquella época ahora bien ciertos seres habiéndose puesto al principio de la civilización actual a descifrar esas inscripciones un poco aquí y un poco allá se dieron cuenta de que entre esas distintas letras había bastantes que ya no sabían pronunciar y entonces inventaron lo que se llama entre comillas un compromiso este compromiso consistía en que en lugar de un signo o una letra cualquiera que no lograban deletrear pero que conservaba el sabor de su pronunciación decidieron escribir una letra algo semejante escogida entre las que contenía en ese tiempo su alfabeto y que todos comprendiesen que no se trataba de esa letra sino de otra y la acompañaban de una letra del alfabeto de los antiguos romanos la cual ya no significaba nada pero que existía todavía con el nombre de HH desde entonces todos tus favoritos han hecho lo mismo es decir que a cada una de esas letras sospechosas han añadido esa entre comillas herencia romana en el tiempo en que fue inventado este compromiso esas letras sospechosas llegaban a la cantidad de 25 pero con el tiempo paralelamente al debilitamiento del poder de pronunciación y a la progresión de sus sabiondeses el número de letras ficticias inventadas por ellos para el ejercicio de esta facultad eseral comenzó a disminuir y en la época en que fue creada la palabra artista ya no tenían más que ocho de esas letras tanto latinas como griegas que anteponían a su famosa H y que eran las siguientes T H P H G H C H S C H K H D H I O H la razón del mal entendido de que te hablo estuvo en el signo P H y eso ocurrió porque ese signo se encontraba tanto en la palabra que servía para designar a los sabios de los misterios como en el nombre de cierta personalidad inventada por los antiguos griegos ahora bien a ese nombre se vinculaba como he dicho una entre comillas escuela de arte de esa época y los representantes del arte terrestre pensaron entonces con su apocada razón que la primera palabra no podía tener otro sentido que el de los adeptos de esa entre comillas personalidad histórica llamada Orpheus con P H u Orfeo con F y como muchos de ellos no se contaban entre dichos adeptos inventaron en lugar de esa palabra la de artista como ves las herencias de los antiguos romanos no fueron todas funestas para sus lejanos sucesores en el caso presente esa pequeña letra H incluso se convirtió en un factor animador capaz de suscitar en la presencia de ciertos seres de generaciones posteriores ya desprovistos sin embargo de toda iniciativa y de todo poder autónomo suficiente fuerza eseral para sustituir la muy antigua y muy precisa expresión Orfeísta por la nueva palabra artista Debo hablarte aquí de una gran rareza relacionada con la atrofia progresiva que tiene lugar en la presencia de todos los seres cerebrados de allí en relación con la entre comillas capacidad eseral de reproducir todas las consonancias necesarias para las relaciones mutuas entre ellos el hecho es que la decadencia de esa capacidad en la presencia común de estos seres no se efectúa al mismo ritmo en la generación ni para cada uno de ellos y que no afecta siempre de igual manera a sus funcionamientos psíquicos y orgánicos el ritmo de esa decadencia varía según las épocas y los lugares atacando unas veces al aspecto psíquico y otras al aspecto físico del funcionamiento de su cuerpo planetario para ilustrar lo que acabo de decirte podemos muy bien tomar como ejemplo la posibilidad de saborear y de pronunciar dos letras de consonancias determinadas empleadas allí por la mayoría de los seres contemporáneos de toda la superficie de tu planeta letras procedentes de los tiempos más remotos y que les han sido transmitidas por los antiguos griegos esas dos letras se llamaban entre los antiguos griegos theta y delta es interesante notar aquí que entre tus favoritos de los tiempos antiguos esas dos letras estaban especialmente destinadas a participar en la formación de dos tipos de nombres muy distintos y de significados totalmente opuestos el uso de la letra theta estaba reservado a las palabras que expresaban una idea relacionada con el concepto del bien entre comillas y el de la letra delta a las palabras que evocaban la idea del mal por ejemplo teos que quiere decir dios y daimon que quiere decir demonio el significado de esas dos letras al igual que el sabor de su consonancia fueron transmitidos a todos los seres de la civilización actual quienes sin embargo representaron y no se sabe por qué esas dos letras diferentes y de esencia absolutamente opuesta mediante un solo y mismo signo el TH por ejemplo los seres de una gran comunidad contemporánea de allí que lleva el nombre de Rusia no pueden de ninguna manera con la mayor o la mejor voluntad y a pesar de todo su esfuerzo llegar a pronunciar esas dos letras pero sienten muy bien su diferencia y cada vez que tienen que emplear esas dos letras en palabras que expresan un concepto determinado aunque los sonidos que pronuncian no les corresponden en lo más mínimo saben sin embargo como no emplearlas jamás una en lugar de la otra en cuanto a los seres de la comunidad contemporánea de Inglaterra por el contrario pronuncian esas dos letras casi de la misma manera que los antiguos griegos pero no hacen ninguna diferencia entre ellas y sin importarles nada aplican a palabras de significado diametralmente opuesto un solo y mismo signo convencional su famosa TH entre otras cosas cuando los seres de esa Inglaterra contemporánea pronuncian su expresión favorita que tienen siempre entre los labios de thank you dejan netamente oír la antigua letra theta y cuando pronuncian su no menos corriente expresión de dere en ella está clara y distinta la antigua letra delta no obstante se sirven para estas dos palabras sin el menor remordimiento de conciencia de su paradójica y universal letra TH pero basta de filología gracias por escuchar continuará